Hoy vuelve a caminar por los pasillos de todas las tormentas juntas, hoy vuelve a pisar... ¿Qué pasó? ¡No! 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 El chabón se re sorprendía. Soy el mismo ser que está afuera pero adentro. Adentro. ¡No! ¡No! Creo que... Ah, sí. Alguna vez hice una columna acá adentro pero no estoy acostumbrado. Es muy extraño toda esta situación. Ian Soler, ¿estás adentro del Estudio Cítrica Radio? Sí, me generan los ojos. Ahora entiendo muy bien lo de los auriculares que me decían hace un rato. ¿Estás entendiendo lo que padecen los columnistas? Hoy voy a ocuparlo porque es muy molesto. ¿Cómo, perdón? Que es muy molesto lo de los auriculares. Hoy me voy a ocupar. Acá dice... ¡Ey! ¡No! ¡Pato dice! ¡Lo tenés adentro! ¡No! 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 ¿Podemos... ¿Calmarnos un poco? Gracias. No sé qué me pasó. Siento lo que siente Franco Felice, lo que siente Valutealo, lo que siente Candelope, lo que siente Facu Pérez. Cada vez que se sienta en esta silla. Me siento muy especial. Exactamente. Roni. Ahí está. Roni, sí. No sé que tiene tan rombres. ¿Por qué se acordaba de Roni? Ian Soler, bienvenido. Justo a Roni, no porque nunca vino, pero podría ser. Capaz de estuvo. Simbólicamente, sí. Simbólicamente estuvo. Ian Soler, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. En un momento estaba Pato y giré y no estaba más Pato. Es raro. Pato está y no está, pero estás tú. Estás aquí con nosotros en este estudio. Correcto. Voy a hablar después de mucho tiempo. Sí, es verdad. Hoy es julio. O sea, ya pasaron más de seis meses que hice en mi última columna con respecto a cuestiones nerd. ¿No? Hemos charlado en este programa de cuestiones musicales. Sí. Hemos tenido un par de melodían de productores. Histórico. La de Flor Maríade. Flor Maríade, güey. No, es histórico. Ese ya lo solté, no es mío. Es del pueblo. Sí, es histórico ese. Ese fue histórico. Hermoso. Cambió la radio. Nuestra vida pasó a ser otra cosa después de ese día. Yo no soy el mismo. Yo me redescubrí también. No, no. Ese fue histórico. Historia de Ascensor hicimos una... Eh, tenés razón. Hubo varios rubros donde metí. Pero hoy vamos a hablar de uno de los tantos rubros de los cuales me interesa, que es el tema de los superhéroes. Me gusta, me cabe y me interesa. ¿Qué sucede con los superhéroes? ¿Qué sucede? Hay personas de carne y hueso detrás de esos superhéroes que atraviesan diferentes cambios sociales, políticos en sus países. Principalmente los cómics a nosotros nos llegan. Son tanto de Marvel como de DC. De los creadores hablas. Correcto. Claro. Las dos empresas son estadounidenses. Por lo cual, la mayoría de las personas que participan de la creación de estos cómics, tanto en los guiones como en los dibujos, son de Estados Unidos. Bien. Recién entrada la década del 2000, empezamos a tener incorporaciones de dibujantes de otros países del mundo y de guionistas de otros países del mundo. Por prácticamente todo el siglo XX, se concentró eso en los Estados Unidos. Bien. Todos esos dibujantes y guionistas no tenían otra concepción del mundo que no sea la concepción occidental y norteamericana. American Way of Life. Correcto. Entonces, todas las historias que nosotros latinoamericanos, que los europeos, que los asiáticos, con poca llegada en el siglo XX, tenían, tenían ese tipo de perspectiva e iban acompañando los diferentes procesos sociales, los personajes en la ficción, que tenían los creadores en la vida real. Claro. ¿Qué procesos tuvo en el siglo XX Estados Unidos? Un montonazo. Tuvimos desde la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial. No tomamos la primera porque en esa época las editoriales no se ocupaban todavía de los cómics, entonces no hablamos de una etapa de las editoriales de cómics a partir del 30. No tuvimos como el reflejo de lo que hubiese pasado en los cómics con la Primera Guerra Mundial. La Guerra Fría. Pero sí la agarramos de prepo con la Segunda, la Guerra Fría, muy bien. Y después hay un par de procesos que quizás se identifican como procesos menores, ¿no? Al lado de la Segunda Guerra Mundial, que fue muy influyente. Pero que hay un montón de autores que se animaron a meterse a contradecir a sus compañeros en algunos sentidos y a empezar a ser un poquito, dentro de lo que se puede ser dentro de una editorial de superhéroes estadounidenses, yankees, y con toda la dominación que incluye, Contraculturales, ¿no? Con muchos asteriscos en la palabra Contracultural, porque no dejamos de hablar de los yankees estadounidenses y superhéroes. Obvio. En ese proceso aparece tres personajes de los cuales te quiero mencionar hoy. Vamos a ir viendo cómo estamos de tiempo, quizás nos quedamos un poquitito más cortos. A ver. Quizás podemos hacer toda la columna. Que eso es la familia, podríamos decir, de los Marvels. Bien, bien. Como bien dice la palabra, Marvel es el nombre del superhéroe, pero también el nombre de la editorial. Claro. Esto no ocurría en un principio, te quiero contar una curiosidad que siempre me gustó. Sí. En un principio, estamos hablando de arranca la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poquito antes, incluso año 38, año 39, aparecen los primeros superhéroes. El primero, el icónico, el que todos conocemos, es Superman. Claro. Superman, el primer superhéroe, que es el ícono y el que contiene la mayoría de los poderes que después se van desgranando en los diferentes superhéroes. Que llegamos a la actualidad con miles y miles de superhéroes diferentes. Aparecen otros superhéroes de otras editoriales, como la antorcha humana. No la antorcha humana que conocemos hoy, sino una versión que es un robot que prende fuego todo su cuerpo. Aparece Aquaman, aparecen... hay 5, 6, 10 superhéroes, una cantidad muy chiquita de superhéroes y también una cantidad muy chica de consumidores de eso. Y hay una editorial que aparece con un personaje supuestamente nuevo, que es el Capitán Marvel. El Capitán Marvel. En ese momento no existía la editorial Marvel, tampoco existía la editorial DC, entonces Marvel era como ponerle el Capitán Maravilla. Un nombre muy adecuado para un superhéroe en esa época prehistórica donde todavía no existían un millón de superhéroes. Entonces era dentro de todo un nombre original. El Capitán Maravilla, Capitán Marvel, te vendía cómics y lo ponías. ¿Qué sucedía? El Capitán Maravilla, el Capitán Marvel, era exactamente igual a Superman. Ah, un plagio. O sea, había 10 personajes, el número 11 se parecía al número 1. Decían, che, me estás choreando. Hoy te pones a ver los cómics y a abrir y vas a encontrar un millón de personajes con capa que vuelan y tienen superfuerza. Es la mitad de los superhéroes, básicamente. Creo que sí. Que hay. En ese momento no existía. Entonces, ¿qué? La editorial de DC comenzaba... Ah, ¿te dejé, Lu? Si querés, tenemos para ver. En feriado, en la carpeta Yam, hay uno de Capitán Marvel. El falso Superman. El falso Superman, correcto. Vos imagínate a Superman, pero en vez de su traje característico azul, lo tenía en rojo. Y en vez de tener su S, tenía un rayo. Ah, un Superman comunista. Era así. Bueno, le inicia una acción legal por plagio, básicamente. La terminan ganando. Ah, contra... Contra el... La empresa no era Marvel, no existía todavía. No, no, no. Contra el Capitán Marvel. Contra el Capitán Marvel, claro. Que era una editorial muy, muy chiquitita. La editorial prácticamente se funde. Después se reactiva un poquitito. Y lo que tenemos es la desaparición del personaje en ese momento, el Capitán Marvel. Porque obviamente no podían usar ese nombre ni ese personaje porque les iba a caer otra nueva demanda. Superman sigue prosperando. Luego aparecen, más adelante, ya a fines de la década de los 50, tanto la editorial Marvel, como la conocemos, como la editorial DC. Y aparece nuevamente un personaje totalmente nuevo, que no tenía nada que ver con el anterior, ahora hecho por la editorial Marvel, sin conocer esta historia que te estoy diciendo, porque era muy chiquitito el mercado de superhéroes y muy poco consumido. La existencia de alguna vez un personaje que también se llamaba Capitán Marvel, que había existido 25 años después y que tenía el mismo nombre. ¿Qué sucede? Justo DC, que eran los que habían iniciado la demanda por Superman, en una de esas compras de empresas que en ese momento existía. Ahí lo estamos viendo. ¿Ves que es Superman con... Es un choreo. Es Superman con alopecia, traje rojo y el rayo. Cuando existían cinco superhéroes, el número tipo seis era igual al... Y viste, me estás choreando. Tiene el logo de Flash, dice acá. No, 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 es un choreo más normal. Choreo. Bueno, cuando sucede esto, ¿qué pasa? DC, que en un momento había hecho la acción legal para pedir los derechos de Superman, para pedir... Che, es igual a Superman, devolverme los derechos. En una de esas compras que en un momento compraban empresas, como sucede ahora con Microsoft, que de repente compran empresas, o Disney, que compra empresas y no saben los derechos de qué tiene, se ponen a fijar en su catálogo y en una de las empresas que habían comprado pasan a tener los derechos de el Capitán Marvel este que conocemos. Ah, estaba en el paquete. Estaba en el paquete, pero porque no lo dejaron de imprimir, por una cuestión legal, pero seguía estando, digamos, el concepto del personaje. Mirá. Entonces quieren comenzar a publicarlo, pero al mismo tiempo Marvel tenía su Capitán Marvel que acababa de comenzarse a publicar. Claro. Entonces hay una batalla legal en este momento que le inicia Marvel a DC Comics. ¿Por qué? Porque la marca Marvel... Y dos Capitán Marvel. Claro, y la marca Marvel la tenía la editorial Marvel. Claro. O sea, DC, tu competencia, no puede tener un superhéroe que se llame Capitán Marvel. Y lo hace más de cosas malas. Es como que, no sé, McDonald's ahora saca una hamburguesa que se llama la hamburguesa King. Es medio raro en marketing. Sí, sí, sí. Y por ahí es re fea la hamburguesa y vos querés que es Burger King. Sí, sí, sí. Excelente. No, no, no. Es todo muy extraño. Termina ganando la demanda Marvel. Marvel la compañía. Marvel la compañía. Claro. Entonces DC tiene que cambiarle el nombre a su personaje. Claro. El concepto del personaje es exactamente igual al que estábamos viendo recién, del rojo con el rayo, pero pasa a llamarse Shazam. Shazam, personaje que tuvo una película hace muy poquitos años y que ya se confirmó la secuela. La vamos a volver a ver en la pantalla grande. Sí, ubico. Bueno, el personaje le cambian un poquitito en un relanzamiento que hace DC el origen, ¿no? Para despegarlo de Superman porque seguían imprimiendo, obviamente, como se hace hasta el día de hoy, cómic de Superman, su superhéroe icónico. Y empiezan a generarle... Y por otro lado, Marvel continúa con su Capitán Marvel, que no tenía nada que ver, obviamente, con ese rojo que veíamos recién. Capitán Marvel, que relanza o que lanza por primera vez la editorial Marvel, es un personaje de una raza alienígena, que son los Kree. Kree, una raza que está muy avanzada en términos tecnológicos con respecto a la Tierra. Y lo que hace es, esta raza Kree tiene una enemistad eterna que tiene hace miles de años con otra raza alienígena, que son los Skrull, ¿no? Los Skrull son principalmente verdes y tienen la habilidad de cambiar de forma, y los Kree son principalmente azules, ¿no? Y muy avanzados en términos tecnológicos, ambas razas. ¿Qué sucede? La Tierra está ubicada en un lugar estratégico para esta guerra, del cual se pueden desplegar diferentes estrategias militares, y por eso los Kree quieren dominar la Tierra. Como un punto estratégico de la guerra. Claro, es como Uruguay en la Guerra de las Malvinas. Sí, me interesa, me interesa, me interesa. Entonces, ¿qué sucede? Envían a uno de sus agentes especiales a hacer inteligencia a la Tierra, es a quien envían, al Capitán Marvel, y el Capitán Marvel se termina amigando con la sociedad, se dan cuenta que somos buenos, y entonces cuando viene la invasión Kree finalmente, después de hacer inteligencia e invadirnos, el Capitán Marvel nos defiende, y se convierte en uno de los protectores de la Tierra. Es una... es un gran plot. Es una de las primeras historias que tiene el Capitán Marvel, después lo empiezan, quieren desarrollar un poquitito, empiezan a dar unas vueltas medias extrañas, como por ejemplo, todos preguntaban, bueno, ¿cuál es el nombre de pila del Capitán Marvel? No, 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 el primer nombre es Mar, y el apellido es Bel. Mar, Bel. Ok, ahí pueden haber hecho un focus, un poquito, tipo... Perfecto. ¿Qué haces Mar? En eso de profundización que tenemos, que le generan al Capitán Marvel, obviamente, un interés amoroso. Y por supuesto. Perfecto. Aparece en una de las tantas historias que tenía el Capitán Marvel, porque hay que decir el Capitán Mar, Bel. El Capitán Mar, Bel, Bel, Mar. Podría ser, en el DNI figura como, ver mal. Señor Bel, señor Bel, venga. Le genera un interés amoroso, que es una muchacha que aparece, y él la rescata, y ella se enamora, que se llamaba Carol Danvers. Está bien. Aparecen unas historias sin mucho más que ser el interés amoroso de este nuevo personaje que estaban presentando, y que querían de a poquito expandir su universo personal. Arrimar el bochín. Correcto. Pasan unos años de esto, casi una década, llegan los años 70, y empiezan a existir diferentes reivindicaciones por parte de un movimiento feminista liberal, que en Estados Unidos tuvo muchísimo peso por el pedido de un montón de derechos particulares y personales de las mujeres. Se considera como la tercera gran ola feminista, y que tiene muchísimo impacto en un montón de sentidos, ¿no? Como la incorporación de la mujer al trabajo. Vos sabés un montón de historia estadounidense, más o menos lo tenés. Sí, sí. ¿Querés contarnos algo? Todo lo que es, sí, va muy ligado a los años 70, también la proliferación del movimiento hippie, el movimiento anti-belicista, el movimiento de romper con el modelo de familia nuclear estadounidense, en contra de conservadores que, a ver, los conservadores de acá, los yanquis son en el pecho, realmente conservadores de la política, también que justo acá en el continente estábamos en pleno operativo Cóndor, pero en lo que era Estados Unidos, tenías conservadores del lado republicano, del lado más elitista, muy fuertes, y tenías esta proliferación de nuevos derechos, nuevas minorías y demás, anti-belicista, insisto, que incluía justamente la beta de esta tercera hora feminista y que incluía todos estos reclamos de nuevos derechos. En esos años se da el fallo de Robert Wade, creo que en el 74. Bueno, correcto, sí, 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 es de esa época, para los que no saben, es el fallo que legaliza el aborto en Estados Unidos, y nos presentan un nuevo personaje que sale de la nada, no es ese personaje que te contaba antes, que se encontró con el Carol Danvers, que se encontró con el Capitán Marvell, el personaje anterior era muy diferente, era una aviadora del ejército de los Estados Unidos, de la Marina, el ejército y la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea, ahí está, muchas gracias, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una piloto que tenía experiencia militar y demás. Acá nos presentan una nueva Carol Danvers, despegada de este concepto que habíamos escuchado hasta ahora y conocido de ella hasta ahora, que era muy muy poquito igual, y nos presentan a una mujer que trabaja en lo que sería la revista de moda, siempre cayendo en esos espacios, la revista de moda del, nosotros a Latinoamérica nos llegó como el Clarín, era el diario de Jameson. Acá se trabajó como el Clarín. Acá se trabajó como el Clarín, pero era el David... Ay, no me está haciendo el nombre. No, pero capto, capto. David Beagle, pero soy malísimo para el inglés, perdónenme. No, 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 pero se entiende. Acá nos llegó como el Clarín, por las primeras películas de Spider-Man y después continuaron el chiste. Perfecto. Aquellas películas de principios de los 2000 con Tobey Maguire. Van con fuertemente la traducción con el Clarín. ¿Qué sucede acá? Carol Danvers no es ajena a los procesos sociales que estaban aconteciendo en Estados Unidos. Claro. El interés amoroso Capitán Marvel. Claro. Pero en este momento la empiezan a despegar del Capitán Marvel. Sí, sí. Y empieza a tener sus propias historias muy interesantes, en las cuales, por ejemplo, tenemos en los primeros cómics ella peleándose con Jameson, que lo conocemos, de bigote, que lo pronuncia J.K.C. Moms, el personaje. Sí, el jefe del periódico. Claro, el director del periódico preguntándole por qué, peleándose y preguntándole por qué las mujeres cobraban, tenían un sueldo menor de los hombres en los cómics a principios de los 70 en este contexto de los Estados Unidos. ¡Ah, la mierda! O sea, luchadora. Sí, sí, sí. Una, claramente, ahí hay un intento de parte de Marvel. Esto es un ejemplo que te doy, pero constantemente en los cómics empiezan a aparecer esta cuestión de cosas y empiezan a volverse un símbolo de la reivindicación del feminismo ese que está sucediendo en las calles, pero dentro de los cómics. Otras cosas, por ejemplo, ella después pasa a tener poderes, está dentro de una explosión. Otro día nos metemos porque tengo que explicarte de razas alienígenas que son nombres rarísimos, random, pero ella pasa a tener poderes, ¿no? Poderes muy parecidos a los del Capitán Marvel, también esta cuestión de volar, tiene unos rayos de energía que puede liberar y demás. ¿Y qué sucede? Ella pasa a, como te decía, a formar un símbolo con decisiones, cuestiones que sucedían dentro del cómic, pero también algunas decisiones editoriales que sucedían fuera, ¿no? El nombre que pasa a tener esta Carol Danvers como superheroína es el de Miss Marvel. No es ni Mrs. ni Mister, es Miss Marvel, que en ese momento era una reivindicación que se venía dando en las mujeres, o que venían dando las mujeres en las calles, ¿no? ¿Por qué los varones tienen un... ¿Prenombre? No es pronombre, el pronombre tiene que ver con el género. Esto de Mister. Sí, sí, como un... ¿Sería que...? ¿Me sale ese... ¿Qué es el nombre? Un... ¿Honoris? Sí, como... ¿Me sale un nombre? ¿Prefijo o no? Digamos el prefijo, para continuar con la columna, para no pararnos en esto que no tiene mucho sentido, es una cuestión semántica. No, pero juega. Bueno, ¿por qué los varones tienen uno solo? Que es lo que pasa en español. Una persona de 17 años, antes, cuando está anotando algo, cuando está completando una planilla, dice señor y listo. No existe el término de señorito. Pronombre. Cuando uno está soltero o está casado, uno sigue siendo señor. Aunque tenga 17, 30 o 70. Sí, o esté casado o no. Perfecto. En el caso de las mujeres, existe el término de señorita y de señora, dependiendo de tu estado civil. De su estado civil, en este caso. Señorita se le dice a las mujeres que no están casadas, a partir de que están casadas, pasan a ser señoras. Había una reivindicación constante en las calles. ¿Y qué sucede? Se inventa, de parte del movimiento feminista, un término que es el de Miss. Pero con una pronunciación de la S menor, M-S. No Missis, sino Miss. Claro. Para referirse a mujeres sin determinar su estado civil. Claro. Para que no esté atado a un varón. Potenciado por la creación de Miss Marvel. No, 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 no. Posterior. Previo, digo. Miss Marvel es la consecuencia de esa lucha. Correcto. Entonces, ¿qué hacen de parte de la editorial? Agarran e incorporan esta reivindicación de las mujeres y lo pone como un título de la primera superheroína mujer, una de las primeras superheroínas mujeres que tiene un cómic propio, donde se despega de ser el interés amoroso de Capitán Marvel o de cualquier otro superhéroe, pero también se despega de cualquiera de los estereotipos que venían teniendo las mujeres. Por ejemplo, una de las grandes mujeres que teníamos en ese momento era la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos. La mujer invisible de los Cuatro Fantásticos, aunque era una excelente heroína que era muy fuerte y tenía grandes poderes, no dejaba de tener el rol materno dentro de una familia de superhéroes como son los Cuatro Fantásticos. Miss Marvel, desde el nombre, desde las reivindicaciones de las historias que tenía y desde tener un cómic propio, se vuelve un ícono feminista para todo un sector de la sociedad, un sector nerd de la sociedad que consumía frecuentemente a principios o en la primera mitad de los 70 cómics. Ese ícono después se va, con el finalizar de esta tercera hora feminista, va decayendo. Vos decime cómo estamos de hora. Sí, ¿te parece? A ver, está interesante. Se puede dividir en sagas, porque no la apuraría, porque está piola. Ahora estamos terminando un momento y nos íbamos a meter con el tema de una nueva superheroína, que vamos a conocer la nueva Miss Marvel, que comienza una nueva etapa, que era en definitiva lo que yo te había prometido, que era lo de la islamofobia. No, no, pero está piola. Pero me parece fundamental, cerramos con la Miss Marvel original, que es Carol Danvers. Esta parte que termina en los 70. Esta parte que termina luego Carol Danvers, Miss Marvel, como icono del feminismo a principios de los 70. Ella continuará historias, después es muy toqueteado el personaje con cambios de guionistas, que la quitan un poco de ese rol de iconofeminista, y la van llevando y protagonizando historias que van totalmente en contra de un montón de reivindicaciones que había tenido el cómics en los primeros años, durante los 80. Sufre desde situaciones de violación, hasta situaciones de cierto perdón a situaciones de violencia muy graves que sucedieron en diferentes historias, que no tenían nada que ver con la actitud peleadora que tenía a principios de los 70. En los 90, ella tiene como una pérdida de poderes, pero viene ligada a una situación personal y una pérdida identitaria que tiene el personaje muy fuerte. Cae en el alcoholismo, en diferentes adicciones. En los 80. En los 90. En los 90, perdón. Están las historias. Es como una etapa negra que tiene el personaje. Y después, en el año 2015, perdón, un poquito antes, 2012, también con la llegada de una nueva ola feminista que va creciendo, que va naciendo, que acá en Argentina se vivió como el Ni Una Menos, el Me Too en Estados Unidos, empieza a aparecer de vuelta como un ícono del feminismo y se le da nuevamente a nivel editorial una reivindicación de Capitana Marvel como de Miss Marvel. Esta vez, ya con el Capitán Marvel muerto, hace varias décadas, otro día charlaré la vida del Capitán Marvel y cómo murió, pero con el Capitán Marvel muerto, ella recupera sus poderes a principios de los 2000. Recordemos, recién dijimos que los había perdido en los 90. Con esta pérdida identitaria, empieza a tener diferentes aventuras. En uno de los medios le dicen que tiene los mismos poderes que el Capitán Marvel y la empiezan a identificar, los medios la titulan como la Capitana Marvel y ahí a partir del 2012 se la empieza a conocer a Miss Marvel como la Capitana Marvel y en ese cambio vuelve a construirse la cuestión identitaria que se había perdido en los 90. tiene como un mapeo nuevo de sus poderes y con el movimiento feminista Me Too en Estados Unidos que va creciendo, vuelve a crecer en los cómics el impacto que tiene la Capitana Marvel, incluso con reivindicaciones nuevas que trae esta cuarta gola feminista. De hecho, sale en Doctor Strange. Sale en Doctor Strange? No, tiene su propia película, sale en Infinity War y bueno, sale en la post-credito de Infinity War y sale en Endgame. Endgame. A principios del año que viene vamos a tener su nueva película. Yo estoy para... Esta fue la parte como feminista, la reivindicación de la feminista. Ahora, ¿qué sucede? Este nombre se toma durante la década del 2000, sería en la década del 2010, ya con una islamofobia a partir de los atentados del 2001, profundizándose, se toma ese nombre que ya se había abandonado en el 2012 y que no tenía nadie que lo titule y se lo utiliza para una reivindicación islamofóbica, de la cual podemos charlar otro día, que es este que tengo acá en la mano, que es la nueva Miss Marvel. Una reivindicación islamofóbica, digamos. No, no, una reivindicación contra la islamofobia es el primer personaje musulmán en los cómics, que tiene su propio cómic, aparecieron unos musulmán de fondo o eran el enemigo, ¿viste? Pero como super heroína protagonista. Yo estoy... Si no te quiero patear un penal, si para mañana estás, para hacer la parte... Si mañana hacemos parte 2 con la parte de la islamofobia. Sí, sí, sí. Pero que hubiera sido completamente... La nueva Miss Marvel. La nueva Miss Marvel que hubiera sido muy, muy, muy baja, no tener esta introducción sobre... Acá pone Topo, ¿cómo sabe todo esto? Crack, dice Topolino. Sin todo este contexto que yo no tenía, no tenía el palo, me parece interesantísimo porque es súper político y súper interesante respecto a el señor Marvel, Belmar. Sí. Y Miss Marvel, luego Capitana Marvel. ¿Podemos mañana abordar la... Le doy el telonero de Franco Feliz, de lo cual me es un goce? Nadie es telonero de nadie, son todos... ¿Cómo sería? No, no le somos todos teloneros. Somos todos teloneros de la naranja crítica. Bien, me sirve. Ian Soler, gracias por tamaño de columna. ¿Mañana parte 2? No, sí. No, yo... Yo mañana estoy acá. Está. Y ya lo dejo acá para no ser rumbo en la mochila y volver a traerlo. ¿Laboramos mañana? No, mañana no había ferido puente. Vamos a irnos por esta gran columna de él, de Ian Soler, que... ¡No! Que entró acá al estudio. Hacer su columna y... No es la hora de irse porque ya empezó a gritar.